¿Es la primera vez que yo estaré discusionando en este programa? Todavía conocemos muy pocos detalles acerca de este esquema de financiamiento que pretende el gobierno con emisión de bonos Bitcoin. De hecho, el fiaicomiso en Bandesal, donde supuestamente están los fondos para tanto garantizar la convertibilidad del Bitcoin a dólares, como también el fondo con el cual el Presidente de la República invierte en compra de Bitcoin, es, por lo que lean las autoridades de Bandesal, por sigilo bancario, es secreto, es información reservada. Entonces, si no sabemos realmente cuánto es el monto del patrimonio, de los fondos públicos de los salvadoreños que están a disposición, no podríamos responder si es factible o no el pago de estas responsabilidades, en el caso del pago de eurobonos, en dos años o en un año. No sabemos si eso realmente es factible o no. Pero hay una lectura sobre eso, que estaría el gobierno buscando financiar la deuda con Bitcoin, ante la falta de apoyo de los organismos internacionales para prestarle dinero al país. Sí, aquí también, claro, hay, digamos, otra implicación, y es que el gobierno no ha sido capaz de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, y ha asegurado otras vías de financiamiento. Sabemos que hay un financiamiento que se dio de manera muy agresiva por parte del Banco Centroamericano, pero sí, está eso sobre la mesa, que de alguna forma a lo mejor se quieren poner un poco creativos ahora para pagar obligaciones de dineros que han sido otorgados en dólares. Dudo mucho que los financiistas, los prestamistas, van a aceptar pago en Bitcoin. Por tanto, habría que ver qué pretende hacer el gobierno para convertir esos Bitcoin en dólares y hacer esos pagos. Yo creo que, dada la falta de información que tenemos al respecto, pues esto es pura especulación, y no creo que se debe de especular con las finanzas y el tesoro público. ¿Cómo ves que ya se pretende emitir bonos por Bitcoin y no en el mercado tradicional? Bueno, otra cosa que hemos visto en cuanto al comportamiento de los bonos soberanos del Estado, es que ya están clasificados como bonos basura, por el mismo riesgo del país, la situación institucional en nuestro país, democrática, la inseguridad jurídica que existe, que es una realidad. Y por tanto, nos sorprende que quieran insistir en recurrir en estos mecanismos nuevos, desconocidos, y probablemente también de alta volatilidad y alto riesgo para el país. Diputados, su opinión es que algunos empleados que trabajan en la construcción de la Biblioteca Nacional han hecho denuncias de violación de derechos humanos, no saben si les están pagando el LIS y el PP, porque toda la premia es en China, dicen, y que reciben maltratos. ¿Su opinión de eso? Teniendo en cuenta que también China va a construir el estadio de desarrollo. Sí, recordarán el acuerdo marco que fue aprobado durante las primeras semanas del inicio de la legislatura, en donde se aprueba un acuerdo marco con la República Popular de China. En este caso, me opuse a ese convenio porque era totalmente desfavorable a los intereses de nuestro país y porque le daba demasiada independencia y autonomía en la toma de decisión a la parte china. Hoy estamos viendo algunas consecuencias de eso y las implicaciones de estas obras que serán ejecutadas por el gobierno chino, en donde ya se están viendo violaciones a derechos que me parece que es totalmente intolerable y una falta grave y un llamado de atención.